Están aquí, ¿sí? Entonces, esta industria minera lo que hizo fue organizarse y ellos lo que están es generando un nuevo estándar, ¿sí? Ese estándar se mide con este sello, ¿sí? Con el sello de la Organización Mundial de Minería. Lo que ellos buscan es que en el mundo criptográfico, sobre todo en el tema minero, las mineras, y lo recalco, tengan unas normas claras y transparentes y que cumplan con unos parámetros muy altos en cuanto a temas de calidad. Yo me gusta comparar esto como cuando tenemos el ISO 9001, por ejemplo, en productos. O, por ejemplo, el sello Kosher, que es un sello que da la comunidad judía a ciertos productos que son de altísima calidad, o el sello Alal, que lo da la comunidad árabe, a ciertos productos que son de altísima calidad. Este sello lo van a tener las cripto que se sometan a este mundo nuevo. Y este mundo nuevo lo que está llevando es a corregir un error que hubo cuando nació Bitcoin. Bitcoin nace 100% descentralizado, y pues obviamente usted lo debe saber, o sea, total descentralización total. Pero en esa descentralización total hubo canabelismo, o sea, entre esas mismas empresas se hacían daño. Y por eso la industria, la industria cripto de la minería fue muy afectada. Hubo gente que sí permaneció en el tiempo, pero otros desaparecieron. Hubo quiebras, hubo fracasos, hubo un montón de cosas. Entonces, ellos que buscan con ese nuevo estándar que haya normas claras, que todo ese entorno cripto que se va a ir de aquí al futuro sea rentable para, no solamente para la industria minera, sino también que sea un respaldo para el usuario, que somos nosotros. Y este sello, este sello es muy, muy importante por eso. La primera moneda que tiene ese sello es esta moneda que se llamaba BitcoinBall. Pero seguramente usted lo va a ver luego en mineras que estén trabajando Bitcoin, en Ethereum, en Monero, etc. Lo va a ver, porque ese va a ser un nuevo estándar. Es un nuevo estándar. Y eso es fascinante, porque a mí como usuario, eso me genera confianza hacia el futuro. Obviamente, ya dentro de la página usted puede descargarse una wallet, una billetera, para que pueda guardar sus BitcoinBall en su control. Las tiene para Windows, las tiene para Mac, las tiene para Linux, las puede descargar en su teléfono, si tiene un Android. Los que son usuarios de iPhone lo van a tener en poco. Va a tener la información allí. Aquí en el Wikipedia usted va a poder encontrar ya todo el desarrollo tecnológico de la moneda. Todo. O sea, ahí la persona que conozca del tema cripto, pues aquí puede venir y en este documento encontrar el detalle. Pero le resalto esto, miren. Aquí dice, oro electrónico antirrobo de persona a persona. BitcoinBall. ¿Sí? Oro electrónico antirrobo de persona a persona. BitcoinBall. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Bueno, aquí está todo el detalle, la parte tecnológica, cómo va a haber las reducciones de la moneda en el tiempo, todo el detalle. Y también puede encontrar el Geekoff, que es donde se encuentran los proyectos cripto, de donde se sacó este, y tutoriales y el explorador. El explorador sí deja datos muy, 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 muy contundentes respecto del avance de esta moneda. El más importante, y el que yo siempre resalto, tiene que ver con la capacidad computacional. ¿Sí? ¿Qué le da valor a una cripto? Bueno, a una cripto le da valor muchas cosas. Lo primero, podríamos decir, o alguna de esas cosas, es la comunidad que la está usando. ¿Por qué Bitcoin se ha tornado como una moneda referente en el mundo? Bueno, porque tiene una comunidad gigante en el planeta que la usa y que le genera valor o que le genera confianza usar esa moneda, ¿no? Entonces, está la comunidad. La usabilidad, ¿no? Eso es lo uno, la comunidad. Luego está la usabilidad, que ya es el ecosistema. Es decir, yo con un Bitcoin me puedo ir a una casa de cambio a obtener pesos. Yo con un Bitcoin me puedo ir a Amazon y comprar lo que quiera. Yo con un Bitcoin puedo ir a un cajero automático en Londres y retirar francos, libra, estarlina. Esa es la usabilidad, ¿sí? El ecosistema. Me puedo comprar un avión. O también, me puedo comprar lo que quiera o ya se puede comprar lo que quiera. Pero, pero, lo que poca gente sabe es que el valor real de Bitcoin, de Bitcoin, es la cantidad de máquinas conectadas en red, ¿sí? La red de Bitcoin es la red más poderosa que existe en el planeta. ni siquiera ni siquiera la NASA ni el Kremlin ni nada que se pueda entender. ¿Y cuál es el respaldo que tiene esa moneda, entonces? ¿Cuál respaldo? El Bitcoin, ¿por qué es tan costoso? Primero, pues, por la comunidad que viene y la usabilidad, pero, ¿cuál es el respaldo? Bueno, son varios, varios factores que le dan valor a Bitcoin, ¿no? Sobre todo, la tecnología que lo respalda. O sea, cuando usted se pone a estudiar la tecnología que soporta Bitcoin, encuentra blockchain, por ejemplo, ¿sí? Ya blockchain es una tecnología tan disruptiva que los que saben dicen que va a ser incluso más importante y poderosa que el mismo internet. A decir, o sea, yo no me cae en la cabeza, pero eso podría ser, sí, sí, claro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esa tecnología llamada blockchain Olimpo? Sí. Porque esa tecnología le va a permitir por primera vez a la humanidad, por primera vez a la humanidad, tener certeza de algo sin que lo engañen. ¿Sí? Blockchain lo que permite es, en una serie de computadoras alrededor del planeta, dar fe de que un registro es cierto. Y lo que va a pasar con la tecnología blockchain es que vamos a poder por primera vez en el planeta saber si algo que yo tengo en mis manos, si algo que yo tengo en mis manos es 100% original, lo que sea, desde un teléfono, medicamento, una chaqueta, unas gafas, lo que sea. o sea, la propiedad intelectual por primera vez a través de blockchain va a estar 100% garantizada. Y eso es un avance de padre y señor mío en el planeta. ¿Sí? Por eso esa tecnología se va a ir implementando poco a poco. Algo que quieren hacer los gobiernos y ojalá lo hagan pronto en todos los países comenzando por el nuestro es implementar tecnología blockchain en la registraduría. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a colocar nuestro voto no nos pase lo que nos ha pasado siempre. Que yo voto por el que yo quiero pero eligen al que no quiero. Eso no se va a poder hacer nunca más después de que blockchain está implementada en el tema registraduría Colombia por ejemplo o en cualquier parte del planeta. Esa tecnología es tan disruptiva que por eso bitcoin se volvió tan importante. Ahora, ¿Bitcoin por qué también es valioso hoy? Bueno, es valioso bitcoin porque tiene las mismas características e incluso mejores que el mismo oro. ¿Sí? Hoy que estamos en una crisis financiera en el planeta que obviamente ha acelerado el tema del COVID lo que poca gente sabe es que por debajo de la mesa viene una crisis financiera que prácticamente va a terminar quebrando el planeta. Total. No sabe la gente eso. Total, total. ¿Por qué entonces los grandes ricos los ultra ricos y personas con información muy alta están empezando a guardar a buscar refugio para su dinero fiat? Es decir, para el dólar, el euro, yen, la libra, los pesos. ¿Qué están buscando como refugio? Bueno, ahí han encontrado en primera instancia el oro y la plata. ¿Sí? Como primera instancia el oro y la plata y después está el mundo cripto con bitcoin. Con bitcoin, sí. ¿Por qué? ¿Por qué bitcoin y no Ethereum? ¿Por qué bitcoin y no Bitcoin Cash? ¿Por qué bitcoin y no Bitcoin SV? ¿Por qué bitcoin y no Monero? Bueno, porque bitcoin tiene un prestigio, unas características que tienen que ver básicamente, Olimpo, con la cantidad de cómputo conectada que es lo que le da soporte. ¿Sí? Eso es algo poderoso porque esa cantidad de máquinas conectadas pues tiene que ver con lo que yo le mostraba con la minera, o sea, con industrias que en realidad están colocando infraestructura. A esto se le conoce en el mundo cripto como prueba de trabajo. ¿Sí? Hay monedas que son prueba de trabajo como son bitcoin y otras pocas más, menos de 20 y otras que son prueba de participación que son software, software generando monedas. Esas no tienen tanta, tanto prestigio como puede tener una moneda prueba de trabajo porque aquí hay compromiso del dueño de la minera. El dueño de la minera no va a invertir mil, doscientos, mil, trescientos, mil, quinientos millones de dólares para irse mañana. No puede. Él tiene que tener unos costos, tiene que mirar a futuro, tiene que tener un negocio a mediano y a largo plazo a través del cual él se va a montar. Él no pone una, él no monta una estructura para desaparecer mañana. Es un loco si lo hace porque no hace nada. ¿Sí? Además, el negocio, el negocio no es solamente colocar las monedas, que eso es parte del negocio. O sea, el negocio no solamente es producir bitcoin. Esa es una pequeña parte. El negocio grande se llama validar las transacciones. Cuando usted y yo o cualquiera de nosotros hacemos una operación de una cripto de un punto A a un punto B, estamos generando comisiones. ¿Quién gana esas comisiones? Pues los mineros. ¿Sí? Los mineros. Hoy todavía el mundo cripto comparado con el tema bancario es un bebé pequeño, pero en un futuro esto va a manejar el dinero del planeta. Y cuando eso suceda y 7 mil millones de habitantes en el mundo estemos moviendo transacciones criptográficas, usted se puede imaginar cuánta plata va a generar eso. Sí, claro, por sí, desde muchos años atrás yo escuchaba a algunos expertos internacionales de que, bueno, año 2025 ningún país del mundo ya manejarán dinero fría. o sea, los billetes que se elaboran, las monedas que se acuñan, para el año 2025 eso ya no existirá. Y también se hablaba del valor del Bitcoin que para el año 2025 estaría cercano o estaría por ahí en los 560 y tantos mil dólares estaría valiendo. Pero eso hace unos años, unos 3 años atrás yo escuchaba mucho de algunos expertos. A hoy pues veo que que realmente el Bitcoin cómo va en un vuelo exponencial eternal, ¿no? Entonces, podrá ser que para el año 2025 nuestras monedas, nuestros billetes, eso ya desaparecerá del planeta y los abuelitos que no saben manejar estos criptos que no conocen de estas tecnologías, no sé cómo lo irán a hacer, no sé, ¿qué irá a pasar? No, eso es un cambio tecnológico que viviremos todos así como cuando nació el teléfono móvil, o sea, cuando nació el teléfono móvil se hace de acordar. ¿Quiénes fueron los primeros que pegaron el grito en el cielo? Pues papá, mamá y los abuelos que decían, no, yo eso no entiendo, yo eso no quiero. Hoy, todos usan un teléfono. Sí, claro, eso no hay nada que hacer. El cambio tecnológico llega, se asienta, obviamente, hace unos cambios poderosos, pero luego la gente lo adapta a su vida, ¿sí? Entonces, venga, le voy a contar esta gráfica porque esta gráfica es fascinante. Esta es una gráfica que muestra la historia de Bitcoin desde el inicio, desde que nació valiendo centavos de dólar allá por allá en el 2008, 2009, 2010 y demás, ¿no? 2009 nació el Bitcoin. Sí, esa gráfica fue tomada de un equipo de Israel que se dedica a hacer análisis criptográficos muy interesante, ¿sí? Lo dejo ahí y luego lo retomo porque eso es importante. Esta gráfica lo que muestra fue esos manes encontraron un patrón, ¿sí? Encontraron un patrón en el tiempo con el tema Bitcoin y este patrón lo que nos muestra es que es probable que vuelva a repetirse, por eso lo voy a explicar. Este patrón comenzó de la siguiente manera, Bitcoin nace en un comienzo, poca gente le creyó, yo lo conocía allá en el 2008, yo estuve en Brasil en el 2008, en una convención de negocios, yo estaba en un mercado financiero de divisas y había llegado a esa convención donde estábamos nosotros unos personajes de Silicon Valley de Estados Unidos y nos dijeron a nosotros, señores, están haciendo una tecnología, es una tecnología que se llama Bitcoin, va a transformar el planeta entero, deberían invertir. Y nosotros en ese momento veníamos de un mundo cuadriculado, veníamos del tema Forex, entonces bueno, preguntamos cosas que para nosotros eran inteligentes, ¿quién respalda eso? ¿Dónde está la sede principal de ese Bitcoin que tú dices? ¿Qué pasa si yo coloco 10 mil dólares y esa vaina se pierde? ¿Sí? ¿Quién es el representante de eso en el mundo? Y nos dijeron, no hay representante, no hay... Es una locura, hablar de ese tiempo, 2009, 2008, eso es una locura, eso nadie se lo creía. Si tú colocas aquí 100 dólares o 1000 dólares o 100 mil dólares, nadie te garantiza nada. Entonces, esos parámetros nosotros no invertimos. Yo fuera ultra rico, pero bueno, ya no soy, seré luego. Pero póngale cuidado, en ese tiempo nace la tecnología y comienza un proceso. Pasó de centavos y por aquí en el año 2011, dos años después del nacimiento, casi tres, se asentó en su pico más alto, que fueron, espérenme, lo veo aquí, que no lo sé bien, que fueron como 30 y algo de dólares, aquí. 31 dólares, ¿sí? 31 dólares. Ese fue su pico más alto en el inicio. Luego, como este es un mercado financiero, hizo una corrección y de 31 se bajó a 1 y algo, ¿sí? Sí, señor. Claro, la gente que compró aquí a 5 dólares, a 7, a 8, a 20, a 25, a 27, y cayó, pues claro, esta gente estaba súper decepcionada, eso es una estafa, eso es una mentira, eso es un robo, me dejé engañar. La gente que tenía información privilegiada, nada, ellos esperaron que haga el pico alto, que haga la colección y cuando bajó, compraron otra vez y empezaron a acumular. Llega a este punto de la historia, en el 2012, noviembre 26, se produce el primer halving. Yo creo que eso sí lo sabe usted, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Ok. Llega el primer halving, que es que se reduce la producción de Bitcoin a la mitad, y en ese pico del halving, del primer halving, la moneda ya estaba a la mitad, ¿sí? Del pico más alto. Y eso es bien importante. Aquí, lo repito, hizo, llegó a 31, se bajó a 1, y volvió a la mitad. Estaba como en 10 y algo, mire. Sí, señor. Y de aquí, comenzó a hacer una parabólica ascendente otra vez la moneda. Y se fue a 1.000 y pico. Obvio, vuelve y corrige, se bajó después al pico más bajo aquí, se fue a 150, a 200 y algo, y vuelve otra vez el proceso. Y llega el segundo halving. Y en el segundo halving, volvió y apareció el patrón. Es decir, la moneda estuvo a la mitad del pico más alto anterior. Aquí conoció la mayoría de gente en este periodo de tiempo Bitcoin, porque ya estábamos en medios oficiales, la prensa hablaba, bla, 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 etcétera. Ya era conocido. Y llegó el pico más alto que fue en diciembre del 2017 cuando llegó Bitcoin a 24.000 y algo. ¿Sí? Sí. Lo mismo. Volvió, hizo una corrección, se bajó a 2.000 y pico, y aquí estamos ahorita. Tercer halving que ocurrió el 18 de mayo, y lo que se cree, esto puede ser que este patrón no se repita, pero si se repite el patrón va a llevar a que Bitcoin en los próximos meses se suba por sobre los 100.000 dólares. Al pico más alto. O sea, al pico más alto pero él vuelve otra vez a caer. Ok, normal. Va a haber una corrección, seguramente esa corrección lo va a bajar a, no sé, si se llega a 100.000 lo bajará a 20.000, a 30.000, no sabemos, no sabemos, nadie sabe. eso de aquí para allá ya es pura especulación. Que baje el mismo patrón que ha venido que baje a la mitad. Posiblemente. Lo que pasa si es cierto es que este patrón ya se ha repetido tres veces. Tres veces, entonces es probable que se vuelva a repetir pero nadie lo puede, lo puede determinar. Eso porque es importante porque si vemos un Bitcoin haciendo ese, ese, ese escenario lo que pasa cuando Bitcoin hace eso es que las cripto, las cripto que están en el CoinMarket cabo, que están en los listados de criptos se revalorizan todas. Ya pasó, por ejemplo, en el 2017 cuando Bitcoin llegó a 20 y pico Bitcoin Card se fue a 5.000 por ejemplo. Ethereum que valía un dólar, un dólar 2, un dólar 20, un dólar 50, dos dólares se fue a 1.400. Ajá. Sí. Entonces, nadie sabe qué va a pasar pero si se repite la historia es probable que todas las cripto que estén en mercado se valoricen y nosotros creemos que una de esas va a ser la nuestra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le eché toda esa cháchara a Olimpo? Porque resulta que esta moneda Bitcoin Ball ya tiene 12.967 exohas de potencia. Le voy a mostrar una gráfica. Esta gráfica que le voy a compartir está dentro de una página web que se llama biddingforcharts.com y muestra muchas cosas pero esta parte de la gráfica nos muestra la capacidad computacional instalada de las principales criptos del mundo. ¿Sí? Sí. Esa línea azul que ve aquí es la de Bitcoin. Si me pongo al final usted va a ver que acá cambia el has rate. A medida que yo voy avanzando por pantalla va cambiando el valor aquí. Me pongo al final y le leo los datos. Bitcoin has rate o sea la capacidad computacional de Bitcoin hoy mire 123 exohas de potencia. 123 Eso es una locura eso por cada cada exohas de potencia son inversiones de 100 millones de dólares mínimos. 100 millones de dólares cada exohas de potencia en computadoras ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Bitcoin tiene 123 exohas de potencia después aparece Ethereum pero Ethereum tiene 201 terahash eso está dos niveles por debajo de exohas después está Laikon mire Laikon tiene 230 terahash casi un poquito menos más que Ethereum después está Bitcoin Cash con 2.7 exohas de potencia después está Bitcoin SV con 2.13 exohas de potencia esas son las que están en esa página ¿no? Sí, sí, sí. Pero si usted va acá al explorador de la moneda de Bitcoin Wall allí ya está mire 12.9 67 exohas de potencia lejos hoy esta moneda es la segunda más importante del mundo en capacidad computacional lejos la que más se le acerca es Bitcoin Cash con 2.7 nosotros tenemos 10 veces más ¿bien? Ajá en el precio de la moneda en el precio de mercado ¿sí? es relevante por eso esta moneda ya hoy en tan poquito tiempo ya está en 455 dólares nació a 78 centavos vamos 6-7 meses ya vamos en 455 todos los análisis indican que en muy poco estaremos en 20 exohas tal vez en 40 en unos meses y cuando estemos en 40 es probable que el precio ya esté en 2.000 5.000 o más y si nos agarra si nos agarra la curva ascendente de Bitcoin es probable que se pegue una sorprendida viendo esta moneda en 5.000 10.000 dólares que podría pasar el año que viene no le estamos diciendo es que va a pasar el 20 años el año que viene Arahall viene esta también en unos años ¿no? Bitcoin Bolle está haciendo reducciones de hecho comenzó con 175 bloques cada 10 minutos ahorita ya estamos en la primera reducción a 150 bloques cada 10 minutos vamos a noviembre primero creo que es y se reduce otra vez a 125 después se baja a 100 después a 75 después se baja a 50 después se baja a 25 y allí cuando se baje a 25 baja luego a 12.5 y se iguala con Bitcoin a 6.5 allá en el 2024 en el año 2024 esta moneda iguala a Bitcoin y de allí las dos monedas se van junticas hasta el año 2140 haciendo halving periódico de casi 4 años cada 4 años bueno pues yo yo creo que ya aquí allá ya no estaremos no creo o quien sabe o quien sabe una de las de las tecnologías que se están elaborando es alargar la vida de manera ilimitada pero bueno veremos toca tener plata para eso hay que conseguirla primero entonces otro dato interesante Olimpo de esta moneda ¿cuántas monedas va a tener Bitcoin 21 millones como Bitcoin 21 millones de las cuales hoy tenemos en circulación 7 millones 389 263 es decir que eran poquito menos de 13 millones y esas 13 millones la gran mayoría se van a entregar hasta el 2024 hasta el año 2024 van a estar minados el 96% de las monedas ¿eso qué significa? que tenemos un periodo de tiempo muy interesante que es este año 2020 que ya va en la mitad el 2021 el 2022 y el 2023 para tratar de guardar la mayor cantidad de monedas posibles aquí todavía es posible guardar 200 300 500 2 mil 5 mil monedas de estas en el mundo del Bitcoin eso ya prácticamente es muy difícil porque si hoy una moneda vale 11 mil y yo quisiera guardar 10 pues no más tengo que tener 100 mil dólares cosa que poca gente lo puede hacer claro hay gente que lo puede hacer pero los 8 millones ahorita un Bitcoin para la mayoría de la gente es imposible un Bitcoin pero acá usted si puede si puede guardar la mayor cantidad de monedas que quiera depende de su trabajo y aún así para muchos es difícil aún así para muchos será difícil pero todavía es posible si toman acción rápida es posible porque el precio es que este precio 455 es como si nos regresáramos acá en el tiempo y y encontráramos a Bitcoin en ya le digo cuando fue esto 455 por aquí por aquí en el en el en el 2016 ¿sí? en el 2016 Bitcoin el 27 de junio del 2016 estaba en 457 un Bitcoin aquí aquí mire lo que es la vida mucha gente conoció Bitcoin y dice no eso está carísimo eso qué pero hoy está en 11 mil y mañana va a estar en 50 mil hoy ya donde hubiéramos comprado unas cuantas monedas en el 2016 no yo digo vea vea le cuento una historia a un amigo mío en la ciudad de Popayán un doctor en ese entonces 2010 2011 compró no sé cuántas monedas no sé cuántas ya no me acuerdo muy pero él dice que compró creo que más de mil o dos mil monedas eso valía como no sé centavos pero él la tomó como un juego a ver si que al otro día que al mes a ver si se las triplicaban y que la podía bueno no sé cuál fue el sueño la cosa es que hace unos añitos atrás conversando con él él no se acuerda claves no se acuerda cómo creó esa página no se acuerda de esa billetera que él audió ni con qué correo ni con qué datos absolutamente no sabe absolutamente nada lo único que él sabe es que tiene miles de monedas ahí de bitcoin en este momento pero no sabe cómo entrar ya la has cargido porque si no se sabe que en el mundo cripto ese es el coco o sea el perder las claves pierde la plata se perdió todo o sea él es un archimillonario en este momento pero no puede acceder a ellas así hay mucha gente mucha gente que no entendió la tecnología no la entendió así está pagando está pagando caro el precio de la ignorancia ¿sí? está pagando caro entonces bueno volviendo aquí al tema otro dato relevante del explorador es el siguiente el mercado de capitalización hoy 3.367 millones si usted va aquí a esta página por ejemplo con impaprica que tiene el mercado de capitalización acá del lado derecho y buscamos las más importantes y nos ubicamos por ejemplo en el puesto 11 con EOS que es una moneda que ya lleva años en el mercado EOS EOS tiene 2.838 de capitalización y esta que es poderosísima esta moneda que es la moneda de Binance tiene 3.388 Bitcoin Gold tiene 3.367 o sea hoy por capitalización de mercado estamos de 11 estamos por capitalización de 11 por precio de segundas por capacidad computacional de segundas estamos hablando de una moneda que en un cortico periodo de tiempo ha hecho cosas locas entonces todos estos datos que yo le doy son son relevantes para mostrarle que este proyecto que este proyecto Bitcoin Gold va porque va ¿podrá tener alguna rectificación del precio en algún muy pronto? ojalá nosotros la verdad estamos esperando que ojalá se baje a 20 pero no creo que pase no creo que pase ¿saben por qué no va a pasar Olimpo? porque en la medida en que la capacidad computacional aumente en la medida en que el ecosistema se siga fortaleciendo el ecosistema es lo que le dije ya está esta moneda en varios exchanges ya la moneda hace parte de la Organización Mundial de Minería ya se va a empezar a implementar todo el tema tecnológico de las dos llaves de seguridad en la medida en que el ecosistema vaya aumentando la comunidad que somos nosotros va obviamente a tener mucha más confianza en el proyecto esa confianza se traduce en que nosotros no estamos moviendo las monedas las estamos guardando si usted va a un exchange como Coin.io allí pueden intercambiar las monedas pero en los exchanges todavía hay muy pocas monedas hay algo así un poquito más de 100 mil monedas pero la gran mayoría de monedas las tenemos nosotros los que las estamos mirando ¿por qué las estamos guardando? porque nosotros como nos estamos educando en este mundo nosotros sabemos qué va a pasar mañana y sabemos que mañana vamos a tener un Bitcoin muy fuerte y si eso ocurre nuestra moneda se va a valorizar entonces nadie quiere vender hoy a nadie quiere comprar una moneda hoy a 450 o minarla en 450 para venderla en 500 habrá gente miedosa pero es gente que no se ha educado con nosotros pero nosotros nosotros al menos yo no yo estoy esperando que la moneda vaya haciendo su curso yo lo que estoy haciendo es guardando 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 la mayor cantidad de monedas que pueda comprando minería porque sé que compro minería y todos los días me produce monedas en mi cuenta que se valorizan diariamente y espero que la vida me sorprenda ojalá con unas 5 mil monedas ojalá en el 2023 o 24 que esté sorprendida una moneda que está en 10 mil dólares es que 5 mil monedas 5 mil monedas a 10 mil 5 mil monedas a 10 mil son 50 millones de dólares ya ya puedo no vivir tranquilamente ¿no? ya puede vivir relajado son 50 millones así sean 500 o 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 mire 500 monedas por 10 mil son 5 millones de dólares usted con usted con un millón de dólares usted con con 500 mil dólares hoy que son 2 mil millones de pesos si usted es sabio prudente maneja puede mejorar su vida para siempre ¿qué decir con 5 millones de dólares? ¿qué decir con un millón de dólares? pues las cosas son locas y nosotros creemos que esta oportunidad que está aquí en marcha delante de sus ojos es la que nos puede dar esa opción por eso su amigo Edinez lo invita a que conozca esto a que lo revise a que le preste cuidado a que se eduque yo sí lo voy a animar a que tome nota de esta página web que se llama madsautin.com porque dentro de esa página web nosotros es donde nos estamos formando donde nosotros estamos recibiendo recibiendo educación y esta página web tiene muchas series de personas muy interesantes con información muy alta muy sofisticada y yo siempre le recuerdo le invito a la gente a que se haga una serie que se llama Iron Zoom que es la que está aquí en la parte baja de la parte donde dice formación y videos hay una serie de videos que se llaman Iron Zoom son 10 videitos muy muy interesantes que si usted detalla todos esos usted ya tiene conocimiento va a afianzar la información que tiene va a entender lo que pasó lo que está pasando y lo que va a pasar y por qué este proyecto tiene todo el potencial que tiene esos videitos vienen con derechos de autor o los puedo pasar a mi canal también no se pueden descargar están dentro de la plataforma la única manera es mirarlos dentro indescargable pero uno los puede poner a correr y grabarlos ¿no? si claro si no hay problema si uno los puede grabar hacer un video si puede hacer una grabación y si puede enviarlos obviamente guardando la reserva ¿no? el video de la plataforma Max Outin ya exactamente Max Outin entonces lo que tenemos nosotros es un proyecto bastante bastante sólido bastante fuerte casas de cambio de todo tipo esta es una casa de cambio liquid muy importante liquid ya permite hoy por ejemplo que usted compre bitcoin con tarjeta de crédito si se puede ya se puede en esta plataforma pero en liquid es una plataforma japonesa con sede en Singapur ya puede usted aquí obviamente todo el proceso de registro y lo demás pero ya puede comprar bitcoin con tarjeta de crédito en las otras lo hace con bitcoin estamos en coin dn estamos en coin ah pero si ya es comercial en las en las echain claro claro nosotros aquí está aquí yo uso mucho coinil aquí está miren bitcoin vol versus bitcoin en coin ideal coinil y el mercado del teta miren bitcoin bitcoin vol contra USDT y en liquid usted puede intercambiar directamente bitcoin por dólar bitcoin por dólar de una vez pero para los que están en los países dolarizados claro obviamente a nosotros nos toca movernos a dólar movernos a bitcoin a bitcoin porque no hay otra movernos a bitcoin y aquí ya usted sabe que en Colombia bitcoin lo puede mover de múltiples maneras ah si si ya es más fácil pero ahí estamos miren usted entra allí al exchange compra diario hace el intercambio en coinial en coinial.com ajá sea bueno que evime me deje estos artículos los links de los exchange porque a mí me gusta ir guardando todo eso para utilizarlos en un momento dado con mis referidos y todo eso que necesiten comercializarlos pues tenerles los exchange donde se puede por supuesto por supuesto aquí como le digo nosotros vamos a empezar a probar este exchange que se llama CoinBrain porque CoinBrain es un exchange asiático muy fuerte el décimo el décimo más importante del mundo muy bueno y CoinBrain tiene presencia latinoamericana entonces nosotros vamos a empezar a hacer la el compilante de la documentación para empezar a trabajar este exchange y movernos en este si en CoinBrain entonces pero yo uso diario CoinBrain sin problema es muy bueno muy bueno pero en este también también se puede comercializar el Bitcoin 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 versus Bitcoin en CoinBrain si está en par Bitcoin en Bolid tenemos nueve nueve casos de cambio ya limitadas para que se pueda sobrar la que guste la más cómoda pero si se está moviendo buen volumen que volumen de venta tiene acá el volumen volumen de ventas diario veámoslo veámoslo aquí en CoinMarket en CoinBrain en CoinBrain se está moviendo entre todos los esténes más de 70 millones de dólares al día hoy por ejemplo aquí está el volumen diario de hoy 49 millones de dólares 40 volumen 24 a 49 millones ¿cuál es el chen donde más se mueve? el chen donde más se mueve ahorita Coinial el chino ese es coreano ¿por qué Coinial? porque la mayor comunidad minando la moneda está en Corea está Corea después está Japón después está China después está América Latina o sea cuando digo América Latina incluido España ¿no? sí sí entonces está creciendo la comunidad está creciendo la comunidad bueno y lo que nosotros hacemos lo que nosotros hicimos es unirnos a esta empresa que también está en la Organización Mundial de Minería que se llama Mining City que básicamente es la que nos nos permite entrar en el mundo minero porque si yo como particular quisiera entrar en el mundo minero ya no puedo es imposible porque se requieren millones de dólares ah sí sí pero Mining City si no lo permite ella lo que hace es simplemente darnos la información y el acceso a la minera entonces está el cliente que tiene X capital donde le voy a indicar los planes mineros que puede comprar y el cliente con el dinero que recibe la empresa Mining City se compra más minería o sea la minera hace expansión construye más grandes mineras contrata más personal compra más máquinas todo el proceso tecnológico ok ok y esta minera produce monedas y las entrega al cliente claro claro mejor dicho aquí uno compra uno compra es como la potencia minado para generar generar monedas mejor dicho tal cual ya le voy a indicar como dicen sí como muchas que hemos estado que uno compra potencia minado pero sino que pues no han durado esas mineras se han desaparecido del mapa y se han ido realmente sí como le digo o sea eran proyectos de pronto interesantes pero no 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 estaban en el momento correcto sí por ejemplo Big Club que pintaba muy bien y tenía buenas proyecciones tenía esas mansiones de también de de minería pero no sé llegó el momento que no fue más no pudieron no pudieron con el con el tema de minería no iban a ser rentables no iban a ser rentables sí entonces esta compañía sí está siendo rentable porque estamos generando es que la diferencia de la rafal de 150 bloques cada 10 minutos a Bitcoin que hoy tiene 12.5 es una locura una locura todavía todavía es posible minar todavía es posible y muy rentable y muy rentable en Bitcoin por lo menos cuatro años por lo menos cuatro años lo que hagamos de aquí a cuatro años y ya sí porque obvio la minería va a ir hasta 2140 pero los cuatro años va a ser ya después seguramente ya no va a ser tan rentable como que pasó como la que le digo exacto entonces estos son los planes de minería mire desde 300 dólares es el marco económico ¿qué capacidad computacional? 3 terajas de potencia ¿cuánto genera diario? ya hay algún ejercicio con una calculadora y lo revisamos bueno ok después está 600 dólares para 6 terajas de potencia 1212 terajas de potencia ah pero eso va a 100 días todos los paquetes van a 100 días no 1100 días de minería 1100 días 1100 días 1100 días cuando usted paga con Bitcoin si paga con Bitcoin le suman 100 días más o sea tiene 1210 por eso nosotros todos estamos pagando con Bitcoin porque tenemos tres meses más prácticamente de 1000 días o sea si yo entro usted usted me pagaría con Bitcoin ¿no? sí lo que hacemos es ayudarle a que se haga el intercambio en el exchange yo tengo mi cuenta validada aquí en Covignal yo le decimos los Bitcoin yo hago el intercambio en el exchange y ya con los Bitcoin y compramos el paquete ¿y qué pasa si uno paga confía a usted y usted pone los Bitcoin ¿qué es lo que hacemos? bueno yo personalmente yo mis monedas casi no las vendo yo las guardo ¿sí? pero hay amigos que ya están hay personas que colocaron mucho dinero y si están saliendo de Bitcoin yo la iba a conseguir no se preocupe ahora eso lo veré menos entonces otro paquete de 24 terahaz 2400 dólares 42 terahaz 4200 y este paquete grande de 12600 dólares que entrega 138 terahaz de potencia yo tengo bueno yo tengo varios paquetes yo tengo uno de estos y este paquete en cuestión de 2 meses 20 días en 2 meses 20 días ahorita lo miramos en vivo en 2 meses 20 días ya me entregó la inversión o sea si yo quisiera vender las monedas en 2 meses 20 días ya tengo la plata de vuelta con 2000 dólares de ganancia ¿sí? y tendría todavía 37 meses más para guardar monedas entonces se lo puede comprar con Bitcoin con Bitcoin y aquí en la parte donde dice mis planes mis plans se puede ver el detalle por ejemplo de esta cuenta que le acabo de abrir el paquete que tiene o perdón la cantidad de dinero en dólares que tiene que son 3500 y los paquetes que se compraron cuando yo arranqué yo comencé el 8 de diciembre del año anterior o sea había un amigo mío que lastimó muchísimo un médico de Cali me comentó esto yo entré el 8 de diciembre a nosotros y a todos los que entramos antes del 16 de diciembre nos tocó esperar tres meses para minar por eso este paquete se compró el 8 de diciembre y usted mira que comenzó aquí dice el 9 de febrero allí comenzó la minería y aquí dice la fecha hasta cuando voy a generar minería que es hasta el 10 de diciembre del 2023 uff tiene 3 años todavía todavía estoy nuevo y después se compraron otros paqueticos este otro que se compró ya en abril comenzó el 18 de abril este se compró el 10 de abril comenzó el 20 de abril este se compró el 10 de abril comenzó el 20 de abril y este otro el 12 de abril comenzó el 22 de abril ¿por qué demuestro esto? porque estamos hablando de que abril a mayo un mes a junio dos meses a junio tres meses agosto cuatro meses digamos que en promedio cinco meses es menos pero digamos que cinco meses y vemos esta cuenta con esos 3.500 dólares cuántas monedas ha producido hasta hoy hasta el día de hoy vamos a verlo aquí dentro de la wallet de la cuenta le digo monedero de Bitcoin Gold ahí me muestra posiblemente un balance unos detalles y ahí podemos crear un resumen donde en este resumen le puedo mostrar a usted cuántas monedas esos 3.500 dólares han generado hoy tenemos que cargar el cliente total 3.500 dólares 3.500 dólares es que antes había un plan con otros paquetes ahorita este paquete sería de 4.200 vale listo aquí está dentro de la wallet y yo le voy a dar aquí donde dice Overview el Overview me muestra un resumen diario un resumen semanal un resumen mensual y me muestra un histórico de todas las monedas generadas a la fecha de todas las monedas que se generaron a la fecha desde que comenzó la minería exactamente en esta cuenta en febrero hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el... ¿hoy qué es? ¿8? ¿9? ¿sí? ¿hoy es 9? 9 de agosto ¿qué potencia de internet tienes? yo me pasé a un plan de Movistar que tiene fibra óptica es súper bueno sino que hoy está relento está relento, ¿no? sí tengo 100 megas de velocidad porque era óptica es muy bueno pero hoy está está lento sí o sea que Edime le ganó porque Edime tiene ciento algo ese Edime tiene mil mil yo tengo claro de 50 este Edime es bueno es muy bueno porque estoy muy contento mira, aquí está entonces dice este es el resumen final de minería minin 18.73 monedas ¿no? 18.73 hagamos de un cálculo 18.73 monedas al día de hoy por 450 creo que sabe el valor ¿no? a ver revisando 455 bueno, 450 serían 8.428 o sea, en 5 meses esta cuenta ha generado un beneficio de 4.928 dólares o sea, el capital más 4.928 y todavía tengo 34 meses más a futuro 3 años 3 años toda la que 2 añitos y medio más o menos poquito más ¿sí? sí, porque entonces ¿qué le estamos mostrando Olimpo? una oportunidad que está en su inicio ¿sí? o sea, que está comenzando porque el tren arrancó a viajar apenas el 16 de diciembre estamos en la segunda fase de reducción de monedas que va hasta noviembre estamos en la fase más temprana que se puede entrar por eso es importante entrar rápido tomar acción y si usted quiere si usted quiere puede también hacer lo que estamos haciendo nosotros que es compartiendo esto con la gente ¿sí? ¿por qué lo hacemos? porque aparte de que ganamos la minería o sea, ya yo coloco mi plata mis 3.500 dólares mis 12.600 lo que sea y yo sé que tengo minería diaria aquí de hecho aparece el histórico hoy 9 de agosto del 2020 minería y la cantidad de monedas o fracciones de monedas que me entregan el equivalente en dólares ¿sí? pero también usted va a encontrar con unas líneas verdecitas esas líneas verdes significan pago de comisiones ¿por qué? por las máquinas que estamos ayudando a colocar con la minera esas comisiones a nosotros nos las pagan también con Bitcoin Gold ¿sí? monedas con Bitcoin Gold entonces yo tengo doble doble fase doble doble opción para guardar mis monedas o sea que hay gananeras por red si quiere si quiere hacer la red si no si usted dice Miguel a mí solamente déjame con la parte de mi minería compra su paquete y no va a hacer red ¿sí? pero si le recomienda a sus amigos le muestra la oportunidad y ellos compran minería le pagan comisiones y esas comisiones se pagan en Bitcoin ¿qué porcentaje? ¿en qué líneas? depende depende porque esta empresa tiene un plan de compensación bastante interesante marketing plan le paga de varias maneras ¿no? le paga es un plan binario en el mercado no se conoce como un plan binario sí y le pagará también por los registros que haga los directos que usted haga sí, sí, puede entonces por los primeros por los registros directos que haga le va a pagar por los primeros cinco directos que haga el cinco por ciento es decir usted compró dos mil cuatrocientos un ejemplo en minería le invitó a Pepe y Pepe puso mil doscientos de este mil doscientos le pagan el cinco por ciento a usted de los que invierta de los que invierta o de los que gane no, de los que invierta una sola vez del paquete que compra o de las agregaciones que haga porque si él compra más minería en el mismo código le pagan otra vez dos cinco por ciento de los primeros cinco el cinco por ciento y del seis del siete en adelante o sea del seis en adelante le pagan el diez por ciento a los primeros cinco se le conoce como equipo A y a los desde el seis en adelante se le conoce como equipo B la ventaja del equipo B o limpo es que cuando este del equipo A trae sus primeros cinco directos si lo hace el número de Olimpo y estos primeros cinco vuelven a usted le pagan un cinco por ciento no, no ocurre eso con el grupo A si uno del grupo A trae un invitado de este no me genera convicción acá solamente a los directos no más solamente a los directos y en el grupo B si me genera convicción ese es el primer bono el segundo bono se llama binario donde yo ya tengo una rama hacia la izquierda otra a la derecha y voy colocando las personas como yo vea conveniente y aquí se mueve por puntaje cada paquete tiene un puntaje entonces aquí está bien el paquete de trescientos dólares cero punto cinco puntos el paquete de seiscientos un punto el de mil doscientos dos puntos el de dos mil cuatrocientos cuatro puntos el de cuatro mil doscientos siete puntos y el platino que es de dos mil seiscientos veintiún puntos esos puntos obviamente se van a ir acumulando en la red de usted hacia abajo todo el puntaje que entre por donde debajo suyo se suma a su cuenta principal y cuando usted completa cinco puntos al lado izquierdo y cinco puntos por el lado derecho ahí tendrá un ciclo y ese ciclo se lo pagan a doscientos dólares diarios doscientos dólares diarios diarios o sea completa el ciclo y si ese día completó le reganemos si ese día completó doscientos ese día le pagan le pagan doscientos dólares hasta doscientos no doscientos si usted tiene una cuenta aquí de seiscientos le pagan hasta cuatro ciclos al día o sea usted puede ganar ochocientos diarios cada vez que haga un ciclo doscientos doscientos por eso aquí aparece en pantalla este que dice plan de compensación uno doscientos porque ayer yo hice un ciclo en esa cuenta y me pagaron doscientos ah ya ¿si? entonces usted puede otra cosa que puede hacer que es lo que estamos haciendo nosotros es no tener solo una cuenta que es bueno ¿si? para eso reconocemos nosotros como negocio chico ¿si? por ejemplo mire aquí está esta es mi cuenta principal Bitcoin Sur y esta cuenta hoy tiene seis seis y tiene un número de mil trescientos cuarenta y cuatro puntos a la izquierda y seis aquí a la derecha ¿qué significa eso? que hoy a las cuatro de la tarde me descuentan cinco puntos de aquí cinco puntos de la tarde y en esta cuenta me pagan un ciclo ¿bien? pero yo también tengo tengo otras cuentas acá por ejemplo esta esta cuenta BTC Sur 6 es mía también aquí tengo dieciocho puntos por aquí y veintiséis por acá entonces me descuentan tres de aquí quince puntos y quince puntos acá y aquí me van a pagar hoy seiscientos dólares ah ya ya bueno ¿no? es bueno porque esta estrategia es bien interesante es bien 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 interesante ¿sí? usted puede usted puede con esta con esa estrategia que es la que estamos implementando y ayudando a la gente que quiere hacer la red obviamente a que se pueda ganar mil dólares al día fácil acá claro se puede ganar con la red ¿no? con la red y que no o lo mantiene en virtual y le voy a mostrar ya para finalizar y no quitarle mucho tiempo esta aplicación que también la puede descargar usted se llama mining app la puede descargar desde la tienda de los teléfonos tanto iPhone para Android o la puede usar en el computador y esta aplicación lo que le permite es hacer unos estimados unos cálculos por ejemplo puede escoger por capacidad computacional por dólares o por planes si usted dice planes a ver Miguel ¿cuánto genera un pan de 300? ok usted le coloca 300 y le muestra un estimado un estimado le dice más o menos mensualmente le genera 63 dólares más o menos mensualmente en monedas 0.13 monedas una cuenta de 300 ok una cuenta de 600 vale 600 127 dólares al mes 0.27 dólares perdón 0.27 monedas mensuales 1.200 255 0.54 mensual ¿no? mensual aquí no puede ver el diario obviamente aquí era el porcentaje diario de monedas el mes en dólares y el mes en monedas este de 2.400 son 1.098 monedas mensuales el de 4.200 son 1.9 y el de 12.600 son 6.31 ¿sí? ¿sí? pongamos un ejemplo este 4.200 con 1.9 monedas ¿sí? 1.9 monedas por 40 meses 76 monedas 76 monedas ¿sí? ahora con la minería se sabe es cada vez a la baja yo diría bajémonos a la mitad o sea 38 monedas y si esas 38 monedas lo sorprenden a usted con un precio de 10.000 pues ahí tiene 3.80 con una cuenta de 4.200 está bueno está bueno bueno entonces paso a seguir paso a seguir nada registrarlo para que usted escoja qué paquete quiere qué paquete le gustaría tener a usted ¿cuál es que hay ahí? me dijo venga hay 300 600 1200 2400 4200 y 12600 yo pensaría con el de 600 el de 600 vale arranquemos entonces hágale hágale el registro el Imer ¿sí? de una vez el registro a 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 sino que nos toca aguantarnos hasta mañana para darle una cuenta para que usted ¿usted tiene Bitcoin? no 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 entonces yo mañana temprano le doy una cuenta ahorita por favor me pasa el contacto de Don Olimpo y yo mañana por pasar le digo la cuenta para que deposite y yo ya me encargo de hacer el proceso a mí me pasan los Bitcoin los traigo aquí al Stain los intercambio por Bitcoin y cuando ya tengamos todo eso listo ya lo ubicamos nuevamente a usted para comprarle el paquete para comprarle el paquete de 600 lo hacemos en vivo con usted para que usted mire la parte técnica de cómo se hace eso no es nada complicado pero para que usted lo mire ah sí para aprender con las demás personas mías para hacer lo mismo ¿no? eso y nosotros tenemos un sistema de formaciones que el objetivo es que usted puede llevar a la gente a que escuche una presentación de personas que ya tienen el resultado para que ellos vayan a la oportunidad y luego hacemos un subprimado por ejemplo como este con usted y le resolvemos inquietudes dudas en la parte técnica les mostramos y los asesoramos y los vamos guiando ok listo tenemos charlas 4 de la tarde yo tengo ahorita a las 5 una charla mía para que haya invitado para que vuelva si puede entrar y se conecte con la información es más si tiene amigos los inviten y una vez los meten allí y a las 8 y media de la noche tenemos otra presentación para Latinoamérica 4 de la tarde y 8 y media para Latinoamérica y a las 5 de la tarde es mi sala con la cual estaba con yo con mi género ok entonces dime voy a dejar de compartir comparta su página y por favor le registro de una vez a don Olimpo bueno aquí quiero Olimpo como que yo y si ya siempre y ya está grande también entonces pues allá me metió ya tengo una gente que siempre acuda a Miguel para que Miguel le diga más o menos porque la ojo yo ya tengo la idea clarita por supuesto pero Miguel ya está acompañando pero no se ha sacado de verdad hasta que yo ya que he suelto hasta que esté viejito y rico si cuando ya esté rico el IMEF cuando esté rico cuando ya esté Miguel ya Miguel Miguel de qué página de cuál cuenta lo pueden ingresar bien de acuerdo ingresen a la 7 a don Olimpo ingresen a la 7 a don Olimpo a la 7 sí entonces tenemos este acompañamiento comparta la pantalla el IMEF entonces te dejo compartido a los participantes ahí puede compartir ahí está entrando listo 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 ahí sí correcto yo tengo mi apunte para que estoy aprendiendo bastante vamos a escribirlo citizen list mil orimpo para escribir citizen list en la parte la parte de la parte de el listo de ciudadanos o citizen list es donde las personas podemos registrar un nuevo usuario una nueva persona que se conecta al proyecto hay en city list para registrar list ahí le dice la opción enrolar nuevo miembro y ya le aparece una pantalla tiene buena velocidad tiene buena velocidad el IMEF su internet acá tengo la opción se me da un poquito listo entonces allí le va a colocar un nombre de usuario el que usted use trabajan recorto trabajandito 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 listo no no va a poner los nombres los nombres y los apellidos olimpo es olito ¿no? sí cardenal ¿no es olimpo? olimpocardenas herrera arroba gmail punto com olimpocardenas herrera claro entonces se le coloca una una clave genérica una contraseña genérica y luego usted va a poder cambiar esa clave genérica para que la tome los números de 1 a 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 una ley una mayúscula la A y una minúscula la A minúscula y el signo más y el signo más le suma y la repite abajo ¿te apuntó, no? sí, ya, ya ya la apunté 1 2 3 4 5 6 7 8 A mayúscula A minúscula el signo más creo que ahí está correcto y le da marcar esa casilla que dice agrego o acepto los términos y condiciones de la cuenta y crea nueva cuenta y a usted un libro le va a llegar un correo electrónico a su cuenta de correos por favor le dame y le da y le da a un hipervínculo que está allí en color azul violeta dame un segundo dame un segundo no me interesa por el poquito mamá y le da 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 No puede ir un 10 minutos, puede ir más. Mentira, espérame. Bueno, me salió una mansión muy bonita ahí. Ya, ya le dio que ir al link, ¿verdad? Sí, ya. ¿Ya le va? Denle, por favor, si te es el link a la mente, le dicemos eso. Si te es el link, ahí está. Ya. Ah, no, vea más abajito, así, más abajo debe estar. ¿Listo? Listo, mire, dime. Allá aparece, perdón, no lo limpo. Allá aparece su código trabajandito, rojo, inactivo. ¿Por qué? Porque lo hemos pagado todavía. Entonces, mañana hacemos el pago, yo le doy la cuenta, hacemos el depósito, hacemos el trámite y nos reunimos apenas, tengamos listo todo. Pagamos su cuenta y ya va a aparecer en color verde diciendo activo. Y cuando esté activo, ya lo podemos ubicar ya en el árbol, en la red. Bueno, ok. ¿Listo? Listo. Don Olimpo, pues felicitarlo. Que haya tomado la decisión de ser parte de este proyecto que ya no se va a arrepentir. Es un proyecto de verdad macro muy, muy, muy poderoso, muy grande. Y gracias a Dios estamos con las empresas que son. Seguimos trabajandito. Seguimos trabajandito juntos. Miguel, ya le di el contacto de Olimpo a su pasado, yo para que ya le invente el tipo, por favor. Vale. Listo. ¿Y vas a hacer el mío por favor a Olimpo para que él también lo tenga? Ok, para que no estemos en contacto. Cualquier cosa que lo necesite de urgencia, pues le llame. Me llama, me llama, me llama. No se preocupe, yo soy con los médicos ahorita, 24-7. Ah, bueno, eso ya. Ah, sí. ¿Y si está donde se le dijo en Pereira o Olimpo? Armenia, ¿quién dijo? Armenia, Armenia. Listo. Ahí le puse Armenia, le puse ahí. Ya, correcto. Ok, entonces. ¿Y el link para entrar a mi página? Ah, ya. Ese, 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 ese mensaje que le llevo, le abre. Pero ahorita no va a hablar porque ahí va a estar sin pagar. Porque si usted entra con su nombre de usuario y contraseña. Sí. Lo va a dirigir a que cambie la contraseña y luego lo va a mandar a una plataforma. Para que pague con Bitcoin. Pero eso lo vamos a hacer mañana con Bitcoin. Ah, bueno, listo. Bueno, listo. Ok. Lo que sí lo animo es a que se conecte ahorita y termine a la hora 5 y a la presentación que voy a dar al año para que siga planteando. Bueno, ok. Para que siga en el proceso. Está bien. ¿Listo? Bueno, listo. Muchas gracias. El contacto. No, muchas gracias. Miguel, gracias. Lo limpo también. Bien, hermano. Lo pido también, ¿no? Que hagamos en 30 minutos. Que hagamos muchas gracias. Un abrazo. Bueno, no se vuelve. Los vamos. Hasta luego. Hasta luego.